Ayer domingo hubo elecciones presidenciales en Francia, la primera vuelta de las elecciones presidenciales. Los dos ganadores que pasarán ahora a la segunda vuelta son el actual presidente Emmanuel Macron y con alrededor del 27% del voto y la líder del partido de extrema derecha, Marine Le Pen, con 24%. La próxima vuelta será, según yo, el 24 de abril, pero vale la pena hacer un comentario. Y Jorge, tú que estás allá en Francia, en París, ¿cómo se vio la elección? ¿Qué podemos decir de este primer resultado? Pues mira, Gavier, lo que escuché de amigos con los que vi los resultados anoche y algunos con los que he hablado hoy, en primer lugar, las cosas salieron más o menos como los encuestadores habían estado diciendo los últimos días. Hubo al mero final una especie de susto para algunos de que se había cerrado más la brecha entre Macron y Le Pen a uno o dos puntos o incluso un empate. Eso no sucedió y eso le dio algo de respiro a los partidarios de Macron. Segundo, hubo un momento, parece tarde, en la noche del domingo, donde la gente de Melo Show, el candidato de izquierda o de extrema izquierda, pensó que podían rebasar a Le Pen y entrar ellos a la segunda vuelta. No les resultó, les faltó como un punto y medio, pero se cerró mucho también. Entonces, digamos, con estas excepciones, más o menos, los resultados son los que las encuestas habían previsto, es decir, una subida importante de Marine Le Pen y una brecha más pequeña de lo que se hubiera esperado y de la que había hace un mes o un mes y medio. Las primeras encuestas de ayer en la noche y de hoy en la mañana para la segunda vuelta están con Macron 52, Le Pen 48. Va a ser muy importante el debate que va a tener lugar el miércoles 20. Creo que va a ser un debate de hasta de tres horas, si no me equivoco. La vez pasada, hace cinco años, Macron destruyó, la barrió a Le Pen de una manera inmisericordia, de siquiera feroz, porque pues ella no entendía absolutamente nada de nada. Y Macron, pues que no había sido presidente, pero pues tiene una preparación que ella no tenía, que sí la destrozó. Este debate va a ser sumamente importante también. Pero la clave va a ser quién se lleva a los votantes de extrema izquierda. Las primeras encuestas, los 20% de Mélenchon, 21% de Mélenchon, un tercio para Le Pen, para la extrema derecha, un tercio para Macron, el centro, y un tercio para la abstención. Pues que es aberrante desde cualquier punto de vista que un electorado se pueda dividir así. Pues entiendes que, pues si votaron por la izquierda, pues van a, no, jamás votarían por la extrema derecha. Pues no, tampoco se abstendrían, pues no. Pero si se van a abstener porque les parecen muy mal los dos candidatos, porque es que 66% van a votar por uno de los dos, pues no se entiende muy bien. Entonces, como ven, en todas partes se cuecen abas en cuanto a la confusión y en cuanto a la especulación. Confusión. Entonces, afortunadamente es igual en francés que en castellano. Pero pues sí fue una elección muy importante en cuanto a que parece ser que se evitó lo peor a saber que pudiera ganar Marine Le Pen en la segunda vuelta. No está excluido, desde luego, porque sí es una distancia pequeña, pero parece ser que no, porque la alternativa era realmente espantosa. Es decir, que hubiera una presidenta de extrema derecha, racista, anti-europea, pro-Putinista, pro-rusa, de Francia, pues era el fin de la Unión Europea como la conocemos. Probablemente, si no el fin, un debilitamiento tremendo de la OTAN. Y, bueno, un cambio radical en Francia que nunca habíamos visto, por lo menos en la Quinta República. Todo parece indicar que eso no sucedió, aunque, insisto, pues con una distancia tan pequeña todo puede acontecer. Una elección, creo yo, interesante. Desaparecieron los republicanos y los socialistas, ¿no? Los socialistas, la candidata socialista sacó 2%, no llegó a 2%. Y los republicanos, 4,5%. Bueno, pues veremos. Ya son los dos partidos que habían dominado la vida política francesa desde 1974, digamos, pues ya no. Y, bueno, los republicanos con De Gaulle desde 62, ya no existen. Creo que una elección importante, que vale la pena retomar el tema ya cercano a la segunda vuelta, porque creo que el impacto, como bien dices, Jorge, va mucho más allá de Francia, además de ser un proceso muy interesante, la desaparición de los partidos tradicionales, etc. En fin, regresaremos al tema, pero se nos terminó el tiempo el día de hoy. Jorge, muchísimas gracias. Héctor, muchísimas gracias. A nombre de Leo Zuckerman, muchísimas gracias a todos ustedes. Aquí termina la edición de hoy, pero mañana nos esperamos en punto de las 10 y media de la noche, cuando otra vez sea la hora de opinar. Hasta luego. Gracias.